¿Qué tengo en mi mente? Los recuerdos que creamos tú y yo Me aceptaste en tu vida Sin importar lo que era yo Unidos por las reglas y he cantado Les planteaste felicidad A pesar de tu situación actual ¿Qué haremos hoy? ¿Qué cantaremos a parte de la melodía? ¿Qué escribes? Yo también creo que no me dejes con la duda Recuerdo el momento en el que me darás En tu ordenador sentir felicidad Básate que me apreciabas aun que al principio Tengo a temor a la hora de cantar Pero todo tiene un final Eso alguna vez escuché Recuerdo la fecha en que te Tuiste al sueño tan profundo El 31 de agosto Recuerdo aquella nota Que tanto escondías con lágrimas Era una despedida de ti No pude aguantar mis lágrimas Gracias me dijiste Recuérdame Diós No pude aguantar mis lágrimas Fui Escreí No pude aguantar mis lágrimas Gracias.